¿Cómo escribir y defender mi tesis sin morir en el intento? El trabajo final de tesis implica para cada estudiante no sólo producir, comunicar y divulgar el conocimiento de su área disciplinar, sino que también significa cerrar el ciclo de la vida universitaria, obtener su título profesional para luego ingresar y ser aceptado en las respectivas comunidades académicas y o profesionales. La tarea de escribir una tesis genera ansiedad, presión y, por supuesto, muchas interrogantes en el estudiantado, como por ejemplo, ¿Cómo debe ser una tesis? ¿Cuál es la estructura básica del trabajo de tesis en pregrado? ¿Existe un formato oficial en la universidad? ¿Qué recursos me ofrece la Biblioteca de la UMSE? ¿Cuál será el impacto de mi tesis en el conocimiento del área disciplinar? El taller de escritura y defensa de tesis del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje apoya el proceso estratégico de escritura investigativa que los y las estudiantes realizan al finalizar su proceso formativo, así como también su respectiva defensa oral. Esta acción de acompañamiento, en modalidad individual y grupal de trabajo, está a cargo de profesionales del CAA, quienes guían el proceso de escritura del género discursivo denominado tesis, cuyo trabajo escrito cumple la función de informar acerca del proceso reflexivo y resultado de una investigación teórica o empírica en diferentes áreas del conocimiento. Además, se llevan a cabo ensayos orales preparatorios para la defensa del trabajo frente a una comisión. En cada sesión semanal, en forma personalizada, podrás dialogar, consultar dudas, apoyarte en un lector más experimentado, lo que te permitirá monitorear y reflexionar sobre las diferentes etapas del proceso de escritura, acceso al conocimiento, planificación, textualización y revisión para cumplir el objetivo final. Tus avances serán retroalimentados mediante sugerencias, comentarios, además de la entrega de materiales que sean pertinentes al trabajo investigativo. Te invitamos a participar de este taller diseñado especialmente para ti. Si crees que necesitas ayuda para la elaboración de tu tesis, te debes comunicar al correo centro.acompanamiento.umse.cl Puedes encontrar todas las acciones de acompañamiento que ofrecemos a través de las redes sociales y correo de contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!